La siguiente, por favor. Una más. Así va, estamos rápidamente. Bien. Una más, por favor. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver la presentación. Aquí vamos a hacer un resumen de las dos láminas también. Que se trata de lo siguiente. Estamos hablando de la eficiencia de los vehículos a gas versus los vehículos de lejos. Entonces queremos mostrar cómo es que la eficiencia del pozo, la rueda, o sea, del punto de producción del vehículo hasta la rueda de los vehículos. En el tema de los vehículos con motores de combustión interna a gas natural comprimido, esta eficiencia va entre el 11 al 22 por ciento. De las cuales la parte que es entre el pozo y el tanque, que se llama, o sea, el punto de expendio del combustible, esta eficiencia va entre el 76 y el 85 por ciento. Y depende fundamentalmente, pues, de la profundidad a la cual está el petróleo, la longitud, la distancia que hay que transportar el combustible hasta el punto donde yo lo voy a tener disponible para cargar el vehículo. Y finalmente está la eficiencia del propio vehículo, que dependiendo del tamaño del vehículo, puede ir entre el 14 y el 25 por ciento. Esta eficiencia combinada para un vehículo a motor de combustible interna está del 11 al 22 por ciento. En el caso de los vehículos eléctricos, la eficiencia ya combinada a la rueda del vehículo es del orden del 22 al 35 por ciento. Si hay un punto, como ustedes ven, de 22 por ciento donde ambos se compiten. Entonces, esto nos está mostrando que los vehículos eléctricos evidentemente tienen una mayor eficiencia que el vehículo con motor de combustible de gas natural. Esto también sirve para el diseño de las políticas públicas, conocer esta información, ¿no? Es importante. Adelante. Esto es un estudio que se hizo en la ciudad de Shenzhou, en la China, en el año 2013, sobre el uso de diferentes combustibles. Esta ciudad tiene una serie de, una flota de, diversas flotas vehiculares para transporte, en ómnibus en la ciudad. Y entonces tienen el transporte eléctrico, tienen un transporte híbrido que es eléctrico, con gas natural. Hay dos modalidades, el híbrido en su cable y el híbrido que se recarga a bordo, ¿no? El híbrido con diésel, o sea, el eléctrico diésel, el gas natural y el diésel. Y aquí vemos, este es un comparativo de emisiones. Y vemos, pues, que el eléctrico, este, prácticamente emite la mitad de un diésel, ¿no? Que acá es, es, es decir, la emisión de combustibles, pero, desde el origen del combustible, o sea, desde el pozo, hasta el, la rueda. Para generar electricidad, este, quemamos petróleo, o quemamos gas, o, transportamos por línea de transmisión. Esa eficiencia es la que se está midiendo acá, ¿no? Es solo el propio vehículo, ¿no? Entonces, ya la eficiencia, perdón, la emisión total de, de material, eh, contaminante, la estamos midiendo en esta gráfica, en lo que ahí podemos ver la escala. La más contaminante grise, la menos contaminante eléctrico, pero el, los vehículos a gas natural, eh, también están en una ubicación, ¿no? Adelante. ¿Qué? Vamos a hablar sobre la disponibilidad energética en, en, en nuestro país. Primero, ¿en qué usamos energía? De acuerdo al balance nacional de energía del 2016, ya hay un, parece que hay uno nuevo, pero, eh, vuelvo a repetir que esto, esto lo hicimos hace dos años, o sea, hay información que, mayormente no ha cambiado, pero, eh, quiero aclarar eso. Este, transporte es una de las principales, es el principal consumidor, como vemos acá, de energía, eh, en el país. Después está, el uso comercial, residencial y público, la industria minera, la industria, la pesca, que prácticamente tiene, y lo que es, es lo energético que tiene, no hay poquito más. Entonces, fundamentalmente el transporte. Adelante. En el sector transporte, que hemos visto que, en el país, en qué se usa, o mejor dicho, cuáles son las fuentes. Entonces, tenemos aquí, diésel, que es prácticamente, el mayoritario, con 198.000, terayours, para el año 2016. También aparece aquí, la electricidad, que fundamentalmente, es el metro de Lima, no hay otro metro, que está acá. El GLP, que se usa mucho, en taxis, y hay flotas también, de, de pequeños camiones, camionetas, el GLP. Lo mismo, el gas natural. Tenemos buses, tenemos camiones, tenemos, vehículos, 200.000 vehículos, nada menos, convertidos, de gas natural. Los gasoles, y bueno, y todos los demás, combustibles. Entonces, preponderantemente, aquí vemos, que es el diésel, que es el que lleva, la mayor parte, de su energía, eléctrica, y eso es lo que tenemos, que tratar de reemplazar, por energías, menos contaminantes, ¿no? O sea, darle más cabida, por ejemplo, el gas natural, y la electricidad. Adelante. Este es un gráfico, de reservas de hidrocarburos, no nos vamos a detener mucho, pero adelante, por favor. Y esto es, reservas de gas natural, el gas natural, tenemos abundante, el gas natural, según, también, el, el, el 2016, habían, 16, S, y, eh, reserva, probada, de gas natural, de los cuales, hay una parte, que está comprometida, para exportación, y el remanente, 13.69, hoy son más o menos, 10, porque estos, eh, hay una parte, reserva probada, que se perdió, a raíz de que no se va a construir, los productos, aún, no se va a construir, Y entonces, se estima que la disponibilidad, del gas natural, eh, para, ya incluyendo, el crecimiento, etc, sea del orden, de los 30 años, ¿no? O sea, aquí hay, las cifras, pero son más o menos, 30 años, porque tenemos disponibilidad, de consumo de gas natural, de acuerdo, cómo está el país, adelante, en cuanto a la energía eléctrica, este es un gráfico, de lo que disponemos, de la electricidad, entonces, la línea verde, punteada, es la demanda, evidentemente, este es un gráfico, pre-COVID, ¿no? Después, vamos a ver, cómo esto va a ir cambiando, un tiempo, eh, la línea verde, la demanda, y la línea azul, es la generación, eficiente, o sea, la disponibilidad de electricidad, que tenemos en forma, eficiente, que aquí, más o menos, está prevista, en el año 2025, en que se encuentra, en, la demanda, con la demanda, la generación, eficiente, y luego, la línea roja, es la reserva, esa, es la potencia total disponible, pero, entre, la línea azul, y la línea roja, es lo que es más costoso, es la generación con diésel, entonces, eso nos muestra, que después, del 2025, este, vamos a tener, realmente, eh, va a empezar a subir la energía, porque vamos a empezar a usar, nuestras reservas, si es que no, desarrollamos, nuevos proyectos, adelante, y, y, esta es la potencia, la participación, en la potencia energética, en el sistema, donde, la hidroelélectricidad, de 19, en el 43, el 45%, la termoeléctrica, el 56, el 52, y las renovables, el 01, hoy, las renovables, eh, están más o menos, en el 6%, este gráfico, también, corresponde, al año 2017, pero al 2020, ya, esto ha cambiado un poco, las renovables, están más o menos, adelante, lo que habíamos dicho, sobre los, los, la importación, la producción de petróleo, en 2017, producimos, producimos, el 26% de lo que usamos, e importamos el 74%, hoy, probablemente, importemos más, adelante, el GLP, eh, éramos un, el productor, mayoritario, no necesitábamos, importar, pero a partir del 2015, hemos empezado a importar, porque el GLP, es un combustible, que rápidamente, eh, ha ido desarrollando, puesto, que no, no tiene mayores barreras de acceso, o sea, al entrar, el gas natural comprimido, eh, hay una serie de barreras, más costosas, de instalación de equipo, el GLP no, entonces, eh, el GLP es otro de los combustibles, que tenemos que desplazarlos, inicialmente, de lo que es el transporte, y utilizarlo más, lo que es el consumo doméstico, probablemente, en la zona, hay planta, un futuro de la zona, que es el consumo doméstico, de lo que es el consumo doméstico, y utilizarlo más, lo que es el consumo doméstico,